No tuvo el mejor de sus días Cristiano Ronaldo que perdió 3 a 0, goleada ante al Hazard, o como se llama el equipo yo me lío, el suyo se llama al Hazard, el portero yo sé que es Bono, el portero del Sevilla, y bueno pues no tuvo un día muy hacia gol, anularon un gol, un rival que aquí ya es conocido porque tuvo problemas con Messi, le gritó y se burló de él como diciéndole que no le escuchaba. Y cansado de todo esto pues lo pagó con el árbitro al que le acusó de comprar como lo vamos ahora y después del partido al presidente del equipo rival le dijo que habían untado al árbitro y que por eso habían ganado para ganar la liga. Vamos a ver estos dos momentos. ¡Gracias por ver el video! Y ya por último en tono de humor pues se ha puesto de moda en la liga de Arabia Saudí que le cantan Messi, Messi y bueno pues le tiró besos a los afirmados que se burlaban de él, no los insultaban pero se burlaban y esta fue la polémica y Vilar Reacción y sobre todo actuación de Cristiano Ronaldo, su equipo por ti otro es a cero pero como hemos dicho el anularon un gol al límite y acusó al árbitro de amaños, también anularon un gol, no lo sabe muy bien por qué y la verdad que fue un partido bastante polémico y el 3 a 0 es engañoso pero el gesto de Cristiano Ronaldo no da lugar a dudas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!